Y otra vez, Falcon Junior, la orquesta Me pregunto cuando volveré a echar de mi Cuando volverán aquellos besos que perdí Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te finco en realidad Yo lo que quisiera es tu amor, no tu amistad Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezarás Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras al mes Yendo con otra Y tú me ves Y hace la punta Para ti no soy aquel Y me quedaré, tú cambiarás Entonces, tú vas a ver Lo que vale mi gran amor Entonces, tú llorarás Y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Mañana me encuentras tal vez, viento con otra Y tú me ves, te hace dar cuenta, que para ti no soy así Celebrando nuestros setenta años, setenta años de música, alegría y amor Para todo mi lindo Ecuador Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Era dueño de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Maravilla Maravilla Esta es la fiesta Juan Antonio Junior La de siempre compadre Maravilla 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 Maravilla